Sí, la 33ª Feria Departamentales que se están desarrollando en todo el país. Hoy nos toca a nosotros y la verdad que es una magnífica fiesta. Tenemos 37 clubes de ciencias de 7 localidades que son Cerro Colorado, Cazupá, Fray Marcos, Monte Coral, Paraje 31 de Marzo, Sarandí Grande y Florida. Tanto en educación pública como en educación privada. ¿Son estudiantes de qué edades? ¿De qué cursos? Este año tenemos la categoría de escolares cardenales hasta estudiantes terciarios del CERP. Y las dos categorías de educación media y media superior. ¿La feria en sí? ¿En qué significa? ¿En la exposición de los trabajos, proyectos que debieron presentar y elaborar los chicos? Sí, son problemáticas que ellos detectan. Hay mucha problemática medioambiental. Ha tenido un fuerte impacto el tema del cobro de las bolsas plásticas, lo que ha generado desarrollar nuevos elementos de sostén, diseñando plásticos biodegradables. Y bueno, después temas diversos que o el docente o los estudiantes detectan problemáticas en su entorno.